If you don't speak Spanish, turn on the captions so you understand what I'm saying. Hay cosas que son muy características de mi canal y una es la de Hora de un Café. Y este es un video de ese Hora de un Café. Hora de un Café. Hay un canal que es muy pequeño, apenas va empezando esta persona y está copiando exactamente lo que yo hago. Es un cuate que bueno apenas y tiene suscriptores. Él está copiando esto de Hora de un Café y creo que no es justo que copie algo que sea tan característico de mi canal. Aquí pueden ver su video. Hoy vamos a un parque de tema que se llama Puroland. Esto es definitivamente una de las mejores cosas de Japón. Él vino desde Suiza hasta Japón solo para copiar mis videos de vlog de Japón. Es más, el cuate hasta se pintó el cabello. ¿Cuándo han visto que alguien en YouTube tenga el cabello pintado? ¡Nunca! My friend PewDiePie, I just want to tell you, if you are copying others, you are not going to make it on YouTube. Really, I mean it. Y por cierto, ya no quiero hablar más de esta persona. Y bueno, por si alguien está interesado, me estoy vendiendo esta silla. $3.99. Si alguien está interesado, solo hágamelo saber. $3.99. Y haz esto. Bueno, no. Y adiós. ¡Gracias!